Podrías manifestarte más fuerte aún Más fuerte Para saber que estás aquí realmente Y tu canto es tan poderoso Amén Muy buenas a todos chicos Bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family Investigador de seres elementales Veo casi una garrafa otra vez De gasolina en la orilla Vamos a acercarnos Acabo de estar en la plataforma de TikTok Y acabo de captar en directo Con todos el canto de luna Y no fue el mismo canto de siempre Sino que fue el canto Que creo que me hipnotizó Desde aquí no sé cómo ni siquiera Explicaros algunas cosas Que tendría que explicaros Ya que son mis suscriptores Y creo que os lo debo todo Siempre os tengo que decir todo lo que pasa Y deciros De que hay alguien Que está hablando un poco mal de nosotros E incluso sigue hablando mal de nosotros Por eso pasó todo esto en nuestro canal Desde aquí quiero darle Un gran saludo A todos mis administradores Por estar conmigo Y a todos mis suscriptores Por estar aquí Deciros a todos De que he tenido que aguantar comentarios Muy feos Muy feos Que ni siquiera voy a comentar Con todos vosotros Sabéis que mi canal Es vuestro Y siempre subo el contenido Que todos me pedís Hay mucha gente Que se fue Ni siquiera Sin decir adiós O por lo menos decirme Pepito ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué? Pepito Hay un grupo de Whatsapp Creado exclusivamente Por esa persona Y está hecho para mí Para hacerme daño A mí ¿Os acordáis cuando os dije De que un náufrago Pisó esta isla Sin saber dónde estaba? Parece que Pasó la noche aquí He encontrado Una boya Me gustaría encontrármelo Y así poder ayudarlo Chicos Tengo muchísimas ganas De seguir con la aventura De las sirenas E incluso Hacer detección metálica He escuchado algo Un poco fuera de lo normal Y hoy venía De esa roca Creo que nuestro vídeo Se va a basar en eso Vamos hacia allí chicos Es donde creo que Vamos a tener más contacto Cuando empezó todo esto Del cante de las sirenas Este acantilado Deciros que estaba Completamente cerrado No podía pasar nadie Y hoy he encontrado Una prueba De todo esto Había carteles como Como este Que ponía restringida la zona Estaba todo completamente Vallado Como hace poco Estuvimos en la isla de las sirenas Y tuvimos que romper Todos los lazos Porque investigadores Y científicos Se dejaron hasta Abujas En ese sitio No sé que hallaron Si fue una sirena Que ya descansaría en paz O algún ser elemental Que aún No hemos conocido Voy a llevarme Esto de recuerdos Chicos Queda muy poco Para llegar al punto Donde quiero comunicarme Con las sirenas Atentos Acaba de cantar 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 ¿Por qué no me duerme ese canto? ¡Qué largo el canto! ¡Wow! ¡Viene de allí! ¿Por qué no me durmió la sirena? ¿Habrá aumentado ahora mi poder? ¡Wow! ¡Me acabo de mojar! ¡Mirad lo que pasa! ¡Mirad cuando las sirenas están aquí con nosotros! Voy a intentar hacer una cosa. Espero que me salga. Y digo, como ser elemental, me ha interesado en mi vida. Me produciré en este círculo, para así poderme solo comunicar contigo. ¡Wow! Seres elementales del agua. ¡Luna! ¡Me encantó tu canto! ¿Por qué no me dormiste? ¿Ahora soy tu amigo? ¿O ya no me necesitas? Mirad, todo el agua ha llegado justamente hasta el fondo. Y mi círculo aún no se mojó. ¡Mirad! 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 ¡No cubren mi círculo! ¡Mirad! 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 más fuerte para saber que estás aquí realmente y tu canto es tan poderoso amén hágase la luz ¿dónde estáis? sirenas dejaos ver tengo ganas incluso de llorar chicos acabo de tener contacto con las sirenas tengo incluso ganas de llorar wow me han respondido ha sido increíble esta experiencia chicos ha sido increíble ¿dónde estás? ¿por qué no te dejas ver? ¿no tienes fuerza? espero que mi cámara haya grabado todo eso voy a mirar mi cámara si ha grabado eso he sentido muchas cosas en ese momento ha venido hacia mí algo wow oh 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 He venido aquí porque he encontrado otra botella, ¿sabéis que me gusta sacarla del mar? Y quién sabe si está aquí por algo. Vamos a acercarlo un poco más. Aún no me creo ese contacto tan directo con los seres elementales. He visto mi cámara y sí que lo grabó todo. Lo habéis tenido que ver, chicos. Os dije que tengo muchísimas ganas de ver a las sirenas. Y siempre que digo eso, parece como si ellas sintieran toda esa energía. Vamos a bajar un poco más abajo. No sé cómo voy a hacerlo. Voy a intentarlo por aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Intento coger uno de los mejores sitios. ¡Oh! ¡Está súper frío! ¿Luna? ¿Me sientes? ¡Wow! Al final creo que me meto en ropa. ¡Mirad! Estoy todo mojado. ¡Wow! ¡Wow! Parece que sí, que me sientes. Hoy está muy cerca, chicos. Como si quisiera que me metiese en el agua. Veo un pescador allí. Y un barcón muy grande que se dirige hacia aquí. No sé si escuchó el canto de las sirenas. Y a mí me queda muy poco por meterme al agua. No me hagas daño, Luna. He venido a verte. ¿Me seguiste del acantilado del cementerio? No sé cómo logras perderte. Creo que se perdió, chicos. Quiero pasar a esa piedra. No sé cómo voy a hacerlo. Vaya remolino que se está montando. Luna. ¡Oh! ¡Wow! Me dio la cara, chicos. ¡Eh! ¡Mirad, espuma! ¿Podría manifestarte? Quiero intentar meter la cámara ahí dentro. He visto algo raro. Intentaré no caerme. Intentaré no caerme. ¿Podrías manifestarte? Ahí llegan de nuevo los investigadores de las sirenas. Los científicos han vuelto. ¿Lo sabía? Se dirigen otra vez hacia el acantilado. Hacia la isla de las sirenas. Luna, ¿son malos? ¿Podrías darme alguna señal? No sé cómo explicaros de que me conecto con estos seres mediante las fuerzas de las olas. son malos. ¿Podrías contestarme, por favor? Mirad. Creo que no le gustan ni un pelo a estos investigadores. Vamos a intentar hacer cosas para que se vayan. Sé dónde se dirigen. No muy lejos de aquí. Entre todos vamos a echarlos de este sitio. Luna, ahora sí te pido de que intentes no conectarte con ellos. que empiece la aventura, amigos. Queda mucho trabajo aún por hacer. Y vosotros sois claves en esta aventura. ¡Gracias!